La joven influencer ha desnudado sus curvas en Instagram, durante su embarazo tras anunciar la noticia de que están esperando su primer hijo a través de un inesperado video-entrevista difundido en sus cuentas de Instagram. Tanto Chicharito como su guapa novia Sarah Cohan han retomado su actividad habitual en esas plataformas. El deportista ha vuelto a la discreción, que ha venido abrazando en los últimos tiempos y la modelo australiana ha seguido publicando el mismo tipo de cuidadas instantáneas que la han convertido en una estrella de la red social con 1,3 millones de seguidores. La única diferencia es que ahora se puede apreciar perfectamente en esas imágenes su ya evidente barriga de embarazada. Sin embargo, esos cambios en su figura han sido suficientes para que ciertos usuarios comiencen a criticar sus fotografías en ropa interior o semidesnuda que, cabe destacar, lleva compartiendo desde mucho antes de que se diera a conocer su relación con el futbolista mexicano. Para todos los que me critican, ustedes saben quiénes son, por enseñar la vida que se está formando en mí en una playa, arranca el mensaje que ella ha escrito en la sección Stories de Instagram refiriéndose a un artístico retrato en el que posa solo con la parte de abajo de su bikini y tapándose el pecho con las manos. Una mujer embarazada, con o sin ropa, no debe ser juzgada y etiquetada por, vulgar. Estar embarazada es uno de los momentos más hermosos por los que una mujer pueda pasar. Así que lleven su mala energía a cualquier otra parte, o mejor aún, dejen de tener mala energía. Punto. Y para demostrar que no piensa permitir que unos cuantos haters le amarguen una etapa tan ilusionante de su vida, la futura mamá que ha desvelado ya que se encuentra casi en la mitad de gestación ha subido a su perfil un impresionante selfie en el que posa en lencería frente al espejo. ¡Suscríbete al canal!